Porque yo creo que esos se están pegando de tor- Está ahí, está ahí, en la hierba, en la hierba, en la hierba Milo Vale, Milo, déjala ahí, déjala ahí Pero tienes los otros, Milo, tienes los otros porque te han disparado Tiros adelante Están en la montaña Uy, pero para que escuche un tiro No sé si nos disparaban nosotros, ¿eh? Sí, yo también tengo la duda Durán C Durán C ¿Desde dónde han disparado? ¿Desde arriba de la montaña? Sí, pero no los veo, tío Es que si tienen una mira por ocho Yo no los veo ¿Dónde están? No los veo, tío Creo que están Ahí están, están Creo que pueden estar Pero ¿dónde están? ¡Hue puta! ¿Dónde? ¿Dónde están? Arriba de la montaña Desde arriba están disparando Están en la de Adrita Somos uno En ese Bien arriba, bien arriba de la montaña Ah, ya lo pillé Quédate quieto, quieto, quietos ¿Se bajaron? Ahí está, lo vi, lo vi Yo no tengo sniper Ya, ya no más, ya no más No, porque tenemos que ir para allá Ya, nosotros Lo hemos jodido ahora Lo hemos jodido Porque estamos en la miércoles Claro, estamos muy lejísimos Vamos Vamos por aquí arriba, venid Por aquí por el borde Yo tengo que correr ahora Venga, venís conmigo Rápido, va rápido Estoy corriendo, estoy corriendo Queda un minuto y medio Quiero traer mil Queda el vehículo Ojo, ojo, ojo Queda el vehículo Me tumbaron Chau, para atrás, para atrás No hay que para acá No hay que para acá Queda el vehículo No te salta pin No, es un tin entero Seba, el borde es por detrás rápido Ya ni modo, ya ni modo Son cuatro, eh Son cuatro ¿Por dónde? Por acá, por acá, por acá Sígueme Uy, un carro Son ellos que se van a la zona Me han nockeado Me han nockeado en marcha Tío, con la tabla en marcha Sí, sí, yo te vi cuando te tumbaron Eran ellos Eran los mismos Que nos han estado disparando Porque se han tirado a la delta Marica, por aquí no es Por acá no es Ojo, te estás metiendo Donde no es, Milo Ahí vamos a llegar Uy, se puso lento esto Escuchos el puto carro Y viene detrás de nosotros Sí, sí, sí Para, para, para Que no te vean No te vean Pero meteros en zona Por aquí, meteros en zona Para que por la derecha muestra Corre Meteros ya en zona Y os tumbáis Detrás de la roca Aquí, ahí, estoy izquierda Estas rocas Vale, ellos han tenido que bajar también Seguro Veintiséis Quedan bastante Se toca mucho todavía Vean donde han dejado el coche ¿Lo veis? Ufff, marica Me dieron Vení, vení, vení Para, vení Cuidado, vení Sí, de asomarte un tiro ¿Eso es hack? O no lo sé Porque antes A mí me han tumbado En marcha Mira cuánto demora En levantar esto Es hack Mira cómo se llama Cuidado, cuidado Aquí se llama hackama Se llama hack Se llama hack Sama Creo que va a ser hacker El tío ese Qué curioso No había dónde estaba Se llama hack Sama O algo así Y es que Si antes me ha noqueado a mí Me ha dado la cabeza Yendo a la tabla Está ahí Ah, es que son varios Está al lado del carro A los lados del carro A ver, dónde está el carro Tené cuidado Si tiene aimbot Apenas te Sama fui Sin nomás Ya había el carro Yo me ubico ¿No tenéis granadas? No Ya no somos Ya no le estamos Ya no le estamos Había otro cerca De ahí Sí, se deben estar Disparando ahora Por detrás Por detrás Iros a zona Iros a zona Ya Si tenemos que nos van a matar Si tienen hacks Saben los dos pasos Que nos van a matar No, no Pero iros por el borde Iros por el borde Por aquí Por el borde del hielo Porque yo creo que Esos se están pegando Donde Está ahí Está ahí En la hierba En la hierba En la hierba Milo Vale Milo Déjala ahí Déjala ahí Pero tienes los otros Milo Tienes los otros Porque te han disparado Pero este tío Llevaba ahí un buen rato Entonces ¿No? Sí Sí, sí O se te transportarán Los hackers también No sé No sé Pero es que yo ni lo vi llegar Ya los veo mover Por el carro Están todavía Mira a ver si te puedes Acercar hasta la esquina De la roca Y a lutearlos Desde aquí A ver si desde aquí Te dejan lutear Para quitar el casco No No creo No creo que te dejes Mucha distancia Pero igual no te ven Con las hierbas Sí, sí Sí, sí Túmbate Túmbate rápido No, este tiene Tiene algo Tienen jodido El 105 Son dos Se tiran Se tiran Se tiran Se tiran Se tiran Ahora sí que se han tiran Vete a lutear la caja Se han tiran Se han tiran Se han tiran Se han tiran De verdad Lutea la caja Cógale el casco Este loco tenía de todo Corre, corre Agarra el casco Dale No El mío El mío no sé Creo que no estaba roto Me disparó por la espalda Yo tenía un casco del 3 Tío No 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 Tienes muchos botiquines Milo Tengo como 5 Ahí adelante 5 botiquines no tienes Corre, corre Milo Te va a curar Te va a curar Dale Falta poquito Para cruzar Dale No estoy viendo Ni mierda Corre, corre Corate, corate No, ya Ya Está difícil Para cruzar Está muy Muy rápido Está complicado Si me falta Corre Como el loco Dale Corre, corre Hay piedras Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La orilla Cruzá rápido Tú 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 Se ha quedado como bugeado, como con hielo la cámara, ahí se le está yendo el hielo, es un aspecto del juego Creo que hay uno que va allá al helicóptero a subir Métete entre estas rocas que tienes ahí, a tu derecha, ahí en 120, por ahí Mira, hay un tío ahí muerto, ¿no? Lutealo Mira si tiene botiquines Pero no te asomes, porque si lo han matado a él es que... Por ahí, lo acaban de tumbar Ah, ya tiene un Moshin No me lo voy a coger nada más No, tenés la G36 vos, a lo mejor Lo que yo te he dicho, botiquines Y tú mate por aquí, y tú mate No te desesperes, no te desesperes que está cerca el avión, ¿no? Sí Por que se maten entre ellos No va a haber gente en las casas, tío No va a haber gente en las casas Vale, a tu derecha tienes... Ahí va, ahí va uno No lo vi, no lo vi Ahí va otro, otro Ojo, puede haber otro todavía, eh Cubriéndole la caja Sí, tienes que buscar una zona donde veas el botero Por si acaso suben, que los dispares, tío Hay uno atrás tuyo, eh Lo escuchás, ¿no? Qué mentira, huevón Ese segundo tiro era para haberle dado Hay uno a tu izquierda disparando de lejos, ojo, eh Se pone peor ahora este Milo, diez segundos, esto empezará a quitar vida, eh ¿Cuántos botiquines te quedan? Sí No sé, como uno y uno Recarga, recarga, recarga el arma Recarga el arma Recarga el arma Un botiquín, tienes un botiquín, un botiquín, un botiquín Y vendas Es que la gente está con silenciador ahí Hay dos, ya han subido, eh Han subido dos, eh Qué hijo de puta, aprovecharon el alboroto ¿Puedo escuchar dónde están, no? ¿Los escuchás disparar, no? Más o menos, sí Están por ahí A la derecha, un poquito más a la derecha Por ahí deben andar, por ahí atrás de eso Ahí se montaron tres ya Lo que quiero arriesgar Claro, vete con la tabla Claro, vete con la tabla Bien, Milo Tienes otro, eh Tienes otro detrás, eh Sí, hay otro más, eh Ah, no, no Sube, sube Dale, Milo Dale, Milo Dale, Milo Dale, Milo Eres tú el último con vida Míralo, si le pones la derecha Bien, Milo Vamos arriba Buena Por fin me gano y una mierda de estas hombres He 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 Oh v leche de puta Por fin Buena, buena Bueno, bueno Buena too Por fin Ah, ahí está, a ver Estáis ¿Primeros hemos quedado, o qué? Bueno es que siempre hay Dice primeros me dice primero Sí, pero siempre que quedas entre los cuatro primeros en el avión, te pone primeros, creo. Ah, me puso primero también. Bien, bien. Buena, chicos, buena, buena, buena. Estuvo buena esa última, Kelly. Sí, le has dado la cabeza, buena. Pero donde le apunte con la mira como tal, pierdo el año.